Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Sara García. Hoy vamos a hacer un maquillaje para Halloween que sea muy elegante y que tenga algo de efecto especial. Ya he preparado previamente la mitad de su rostro con la ceja y la base. Ahora vamos a elegir el diseño que queramos para el ojo. Y al finalizar pondremos la sangre y todo lo que nos gusta. Utilizaremos una brocha angular para depositar la sombra. En este caso voy a utilizar un café para el párpado. La clave de un buen maquillaje es la difuminación. ¡Gracias! 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 pues es que solo estoy poniendo el café ya, voy a pasar a otro para utilizamos diferentes cafés para dar un efecto de profundidad el más claro es arriba y vamos oscureciendo hacia el lado de abajo no importa si hay manchas de este lado ya vamos a pasar un poco de base la idea es que se integre bien el color que estamos poniendo abajo con el color de arriba vamos a tomar un café, el más oscuro de nuestra paleta y vamos a empezar a depositarlo en el párpado estos looks se pueden utilizar más que todo para noche ya que es muy recargado ahora vamos a utilizar una sombra líquida con un pincel plano y angular para hacer el diseño para difuminarlo podemos utilizar una pequeña brocha que esté limpia y se arrastra con cuidado antes de que se seque la idea de poner el dorado en este lado es para darle iluminación a este punto del ojo con la misma brocha podemos utilizar un color que sea nacarado puede ser este rosa y ponerlo junto al lagrimal también es muy importante pintar el lado de abajo del ojo puede ser con la misma sombra oscura puede ser con la misma sombra oscura que utilizamos en este lado o puede ser una mezcla de las dos y la aplicamos justo debajo se puede hacer un difuminado desde ese café a uno más oscuro siempre el oscuro va a ir afuera y se puede hacer un difuminado para que se slagan un auriculo le haga un adentro y se hagan un adentro ya que se hagan un adentro ya que se hagan un adentro ya que se haga un adentro ahora sí procedemos a limpiar con una toallita húmeda, con cuidado. Ahora vamos a realizar un delineado. Cierra el delineado. Las dos por aquí. Todos los errores que se cometan mientras el delineador está líquido es fácil de retirar. Con un pañito húmedo, muy suavemente sobre el área. Cierra el delineado. De tonos morados, para dar un efecto de golpe. Y pintamos justo debajo de la línea del delineado. En esta parte es importante que no quede perfecto, ya que queremos simular un golpe. Con leves toques en lugares aleatorios, podemos poner el efecto donde nosotros queramos. De igual manera se juega con el tono verde, podemos utilizar la misma brocha. Que los colores procuremos que sean en mate, para darle realismo al efecto. Ahora podemos utilizar tonos rojos. O naranjas, para dar la impresión de que el golpe fue reciente. Se puede hacer una mezcla de un rojo con un naranja. El amarillo igual sirve. Y lo ponemos alrededor. Y lo ponemos alrededor. Ahora podemos utilizar la sangre líquida. Con un pincel para ser más cuidadosos. Y lo ponemos alrededor. Y podemos diseñar el corte o el golpe que queramos hacer. Justo debajo del delineado. Como si de este me hubiera cortado con el lápiz. Deposito la sangre. Y para dar el efecto de realismo, con la misma brocha. Vamos a limpiarla un poco contra nuestra mano. Y vamos a hacer salpicadura dando puntitos sobre la sangre. Ahora podemos utilizar un color negro. para darle cierta profundidad al corte de arriba. Ya que la profundidad que tenemos aquí es el mismo delineado. Ahora podemos utilizar un lápiz para delinear la parte interna del ojo. Y aplicamos brillo sobre los labios. Siempre tengamos en cuenta que cuando tenemos los ojos muy cargados, como en este momento. Utilicemos colores suaves o brillos para no quedar sobrecargados. Hemos trabajado la mitad del rostro. Y así sería el resultado. Espero que les haya gustado mucho este look. Los invito a que me sigan en mis redes, arroba cerita 483 y los esperamos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!